Nos encontramos en las fechas de celebraciones religiosas, momento de leer la Biblia, ir a misa, hacerle ojitos a la maestra de catecismo y echarte toda una maratón con la selección de películas que vamos a dejarte, porque estoy a punto de hacerte un listado de las películas más blasfemas, criticadas, odiadas y prohibidas por la iglesia católica. Algunas son de terror, otras no tanto, pero todas son capaces de asegurarte tu alma directa al infierno. Esto no es terror lovecraftiano, pero seguramente igual nos vamos a divertir. Solo por si las moscas, asegúrate que tu abuelita no ande por ahí, porque también te diré dónde verlas, al menos la mayoría. Soy Carmelo, bienvenidos a CataluTV, comenzamos ¡Bam! Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y la razón por la cual tengo tantos fetiches raros, es esta película Alucarda, la hija de las tinieblas. Película del director Juan López Moctezuma, un filme 100% mexicano que agarró literalmente a todos con los pantalones abajo, especialmente a los críticos y religiosos que la odiaron en su momento. Estamos hablando de 1978, una época conservadora y llena de ideología religiosa y ¡pum! De pronto aparece una escena lésbica donde dos chicas sexys y blasfemas se besan justo enfrente del diablo. Uff, tranquilo Carmelo, tranquilo que estamos grabando. A grandes rasgos, la película nos cuenta cómo se conocen dos chicas en un colegio religioso, Alucarda y Justine. Y como te imaginas, empiezan a tener una poderosa química sexual entre ellas. Además de que las fuerzas de la obscuridad empezarán a tentarlas porque ellas son las originales vivir la vida de formas deliciosas. Sin duda, un tema sumamente polémico, porque claramente habla de una analogía de la perversión del mal a la pureza de la inocencia. Pero la verdad, es una película muy bien hecha, reconocida como una joya del cine mexicano a nivel mundial. Sin embargo, era casi imposible de ver en su momento, al menos en México, especialmente por la presión de la iglesia. Pero la podías encontrar en cualquier festival internacional. Larga vida a vivir de formas deliciosas. Quiero traer salvación. Padre, me de vuelta. Hace un feo. Bienvenida a casa. Quiero ser tu hijo. Esta es la polémica y famosísima película de Martin Scorsese, protagonizada por William Defoe, que nos cuenta una versión diferente para algunos retorcida de la vida de Jesús, antes, durante y después de lo que debía ser la crucifixión. Al inicio, todo va relativamente acorde a lo que cuenta la Biblia, pero en un punto la crucifixión no se ejecuta como debería, y Jesús puede vivir una vida plena en la tierra, omitiendo aquel suceso o ritual tan importante para la iglesia. De esta forma, al Jesús vivir, se casa con María Magdalena y trata de tener una vida común. Pero con el pasar del tiempo se dará cuenta de que esto es imposible, ya que su muerte y resurrección eran necesarias para la humanidad. Aquí hay un choque de ideologías y creencias muy fuertes que pueden rayar en lo grotesco para muchos creyentes. Pero la película nos da otra perspectiva de lo que representa Jesús y también de nuestra salvación. Si bien la película no fue censurada como tal, muchos cines preferían no proyectarla, ya que en varios lugares se desataron trifulcas y comportamientos violentos del público. Así que digamos que sufrió una censura no oficial. Esta película también es famosa porque tiene a David Bowie como Poncio Pilatos. Si no la has visto, no sé qué mierda estás esperando para ganarte tu boleto directo al infierno. Esta película es como un clásico de la censura y las películas prohibidas, y la verdad se lo tiene bien ganado. La aberración de Pior Paolo Pasolini, 120 días en Sodoma, es un filme que ya es bien conocido y adaptación del libro del Marqués de Sade. El background de la película es que de hecho Pasolini vivió en la República de Saló, en una década complicada por la guerra, y vio como el ejército italiano ejecutaba todo tipo de atrocidades. La película nos cuenta a grandes rasgos como un grupo de poderosos tiene secuestrados a más de una docena de adolescentes, quienes atrapados y sin poder defenderse, se verán sometidos a un carnaval de perversiones horribles que solo los más depravados podrían disfrutar. Es una película incómoda de ver, y que te hace sentir asqueado de los más poderosos abusando de los más débiles. La mitad de las cosas que suceden en este film ni siquiera las puedo mencionar en esta plataforma, pero digamos que es un fin de semana cualquiera en la isla de Jeffrey Epstein. A pesar de ser tan polémica, censurada y odiada, la verdadera razón por la que es colocada en esta lista, es que el filme está plagado de escenas y simbolismos religiosos con lo que los poderosos se adornaban, recordando que uno de ellos representaba al obispo y todo lo que la iglesia representa, además de que fue parte de muchas de las atrocidades sucedidas en la guerra. Por ahí se cuenta, debajo del agua, que esta película fue la que provocó el final del director. Si eres muy de la vieja escuela o muy fanático de la comedia, seguramente sabes que el nombre de Monty Python representa uno de los titanes de hacer reír al mundo. Un grupo de seis humoristas ingleses que realizaron diferentes proyectos, pero probablemente de los más famosos fue llevar a la pantalla grande una historia mezclada con la vida de Jesús. La película nos cuenta sobre Brian, un pobre judío que nació el mismo día que el Mesías y que todo el tiempo se le confundía con el mismo, provocando que le tocaran algunas pocas bendiciones, pero sobre todo un montón de horribles maldiciones durante su vida. La película nos va narrando toda su travesía y sufrimiento a través de los años, obviamente con una poderosa carga cómica. Y es que, honestamente, la película es buenísima. Y a pesar de que se ha quedado un poco viejo ese tipo de humor, todavía es bastante divertida. Además, por supuesto, mi escena favorita y la que todos aman es ver al pobre Brian crucificado mientras todos cantan Always look the bright side of the life. Les juro que esa escena me da años de vida. Lamentablemente, la iglesia católica no se tomó con humor el filme y que se bromeara con estos conceptos. Y estuvo prohibida en varios países como Noruega, Irlanda, Suecia y hasta hubo protestas de los rabinos en Estados Unidos. Yo a toda esa gente le diría Always look the bright side of life. Turum, turum, tutum, tutum. Always look on the bright side of life. Esta es una película surrealista de 1973 de Alejandro Jorodovsky, quien escribió, dirigió y hasta actuó en la película y es considerada una de las mejores películas esotéricas de todos los tiempos. El filme cuenta la historia de un vagabundo que conoce a través de un alquimista y su asistente a un grupo de siete seres superiores que representan cada uno a un planeta del sistema solar. Juntos emprenderán un viaje en busca de la montaña sagrada con la intención de desplazar a los siete dioses que en ella habitan y convertirse en seres inmortales. Sí, ya sabes, las mierdas extrañas de Jorodovsky. Por alguna razón, la iglesia actuó como la iglesia sabe actuar y se sintió ofendida por las cosas extrañas de Jorodovsky. Algún sacerdote llegó incluso a lanzar una campaña en periódicos asegurando de que Alejandro era el mismísimo anticristo e incitaba a la gente para que adorara al diablo. Te lo dije, la iglesia actuando como la iglesia. A pesar de que no soy tan fan del estilo surrealista de esta película, es conocida a nivel mundial por ser la inspiración de muchos directores experimentales y artistas surreales, dos de sus grandes fanáticos que siempre han sido influenciados por él son Marilyn Manson y Darren Aronofsky. Probablemente este es el material menos conocido de todos los que vamos a mencionar en la lista, pero en mi opinión es uno de los documentales de bajo presupuesto mejor fundamentados que he visto. Este se llama El Dios que no estuvo ahí. Aunque es bastante tendencioso, pero seamos realistas, qué documental no lo es. Es un proyecto dirigido en el año 2005 por Brian Fleming. Él nos cuenta la historia de cómo fue su vida en un instituto cristiano y cómo se veía forzado a creer en un dios que realmente no lo convencía. Pero el instituto se encargaba de inculcar miedo en todos sus estudiantes para que aceptaras a Dios en tu vida. Durante el documental vemos investigaciones bien documentadas sobre una decena de otros dioses de diferentes mitologías que comparten exactamente los mismos atributos que Jesús. Nacido el 25 de diciembre, visitado por magos, crucificado, curaba enfermos, resucitó, entre varios más. Pero curiosamente la historia de todos estos son considerados como fantasía o mitología. Pero no Jesucristo. El documental es de bajo presupuesto, pero tiene invitados teólogos e investigadores ateos del más alto nivel. Y al final, el hombre tiene un confrontamiento directo con la gente del instituto. Este documental fue bastante polémico y tuvo muchísimos problemas, especialmente de distribución, al grado de recibir amenazas de muertes por toda la red de colegios cristianos o católicos en los Estados Unidos. Pero eso sí, hay que decir que tuvo muchísimo apoyo por parte de bastantes inversores civiles que se sintieron identificados porque ellos aseguran que sufrieron la misma imposición por sus colegios religiosos. Si eres ateo o incluso creyente, te recomiendo este documental. Las Hermanas de las Magdalenas es una de las películas más polémicas con temática religiosa que no podíamos dejar fuera de esta lista. Estamos hablando de una película irlandesa que nos cuenta la vieja tradición de los asilos de las Magdalenas en Irlanda en los años 60. Aquí, cuando una mujer era promiscua, demasiado liberal o no cumplía los estándares dictados por la sociedad, era recluida en esta especie de asilos, donde eran obligadas y a veces torturadas a convertirse en mujeres de bien. Obviamente eran colegios asistidos por monjas. Que si alguna vez tuviste la oportunidad de estudiar en un colegio de monjas, sabes que esa mierda es como el ejército, pero religioso. Ahora, imagínate en los años 60. Aquí, las mujeres eran humilladas, torturadas y hasta cosas más brutales, si tú me entiendes, para obedecer lo que la monja mayor dictaminara. Allí también podemos ver las conductas sexuales que tenían los sacerdotes con las monjas y cómo abusaban de las pobres mujeres, demostrando que el mundo no es color de rosa ni siquiera entre los muros del señor. Realmente es una película bastante trágica y triste. Que si ya de por sí meterse con la religión es una blasfemia, cuando hablas de lo que no está bien con las monjas suele ser todavía más polémico. Así que de entrada las monjas repudiaron esta película y no permitieron su proyección en ningún cine de Europa. No quería poner esta película, pero la neta Hard Candy me obligó a hacerlo. El crimen del Padre Amaro es un clásico del cine mexicano donde vemos las andanzas del joven padre de tan solo 24 años, recién llegado a su primera parroquia, donde vemos parte de la corrupción que existía en este tipo de instituciones, como también su relación con el narcotráfico y las relaciones sexuales que ocurrían con sacerdotes y personal de la iglesia o incluso con las mujeres del pueblo. Pero sobre todo el argumento principal es el de nuestro padrecito santo manteniendo relaciones con una joven de nombre Amelia, a la cual incluso termina embarazando. Y a partir de aquí empieza el caos y el declive de su fe. Y yo diría también que el de su moralidad. Relaciones prohibidas de sacerdote tanto con mujeres como con otros es algo que siempre ha sucedido a través de la historia y la iglesia sigue fingiendo que nada sucede. Los padres son santos, eso decía mi abuelita. Pero como te imaginas, esta historia tocó muchas fibras sensibles en México y a pesar de que se estrenó en algunos cines, la iglesia católica marcó su arraigado enojo y promovió en misa que jamás vieras este filme. Considerada una de las películas más blasfemas de todos los tiempos y sí, está muy cerca de serlo, The Devils de 1971 es una película basada en los hechos reales de las endemoniadas de Loudoun. Tanto la película como aquel extraño suceso ocurrió en un convento de monjas en Francia. Cuando más de 30 monjas que se encontraban allí empezaron a comportarse de forma muy extraña, algunas muy violentas, otras de forma sexual, pero era casi imposible evitar que se hicieran daño. El sacerdote, el clérigo Grandier, hizo todo lo posible por contener el problema en tratar de provocar orden. Incluso fue apoyado por varios exorcistas directamente del Vaticano, pero nada parecía rendir frutos. Al final, todos fueron acusados de herejía, tanto las monjas como el sacerdote, y fueron enviados a la hoguera. La película está cargada de un alto contenido sexual y es difícil de ver por momentos, pero es una gran película para los amantes del terror y para la gente creyente de los exorcismos. Si te perturbas fácil, no te la recomiendo. Durante años, esta película estuvo prohibida y enlatada, y los críticos la llamaron una película hecha por y para pervertidos. Y la verdad, no sé ustedes, pero conmigo le atinaron. En México, la adoración a la Virgen de Guadalupe es una creencia bastante seria. La fe que se le tiene a esta figura de la Virgen Morena es casi tan poderosa como la fe por el mismísimo Dios. Si me lo preguntas, muchas veces creo que incluso se llega a adorar más a la Virgen. Y durante años se ha hablado de que la Virgen Morena siempre fue una idea impuesta por los franciscanos como una estafa o engaño para hacer olvidar a los indígenas en sus creencias. La teoría dice que cuando fuimos conquistados, a pesar de que llegó a la iglesia y trajeron sus modernidades, la mayoría de los locales seguían adorando a sus dioses antiguos. La iglesia, por más que les torturaba y masacraba, no pudieron detener el conflicto de creencias. Hasta que en un punto se dieron cuenta de la gran adoración que tenían por la figura de la madre, sobre todo por la figura de su diosa Tonatzin, la madre de todo lo que existe. Allí, los franciscanos vieron una oportunidad para fusionar las creencias y empezar a filtrar la iglesia católica. Claro que esto fue un tema sumamente polémico, pero es justo de lo que habla la película Nuevo Mundo de 1976. La película nos muestra todo el proceso de evangelización de los indígenas que jamás quisieron aceptar esta nueva religión católica. Pero la película nos muestra todo el proceso del engaño y traición a través de simbolismos para convencer a los indígenas de la existencia de la Virgen Morena. Como te imaginas, la película estuvo censurada durante décadas. Si le preguntas a tu abuelita, en México sigue siendo una blasfemia mencionarla. Claro que la idea es bastante fuerte, pero la historia, la teoría y la película es sumamente interesante. Esto fue Cthulhu TV. ¡Eso fue todo por hoy, bandita lobecraftiana! Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda que en este canal respetamos todo tipo de creencias religiosas, puedes creer en lo que tú quieras. Al final, todos estamos destinados a la locura y el horror cósmico de nuestro verdadero dios Cthulhu. No, ya en serio, hay gente que de verdad cree que yo adoro a Cthulhu, pero es lo que hay. Gracias por apoyarnos. Espero que tengas unas muy divertidas vacaciones y te la pases muy bien con tu familia. Al final, eso es lo único que importa, cuidar a nuestros seres queridos. Quiero agradecer como siempre a todos los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir manteniendo el proyecto de Cthulhu TV activo y subiendo contenido todos los días de la semana. No te quemes demasiado de sol o te vas a poner como el Carmelo, Dubalín. Hasta el siguiente video. ¡Bam!